El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Muy buenas tardes, muy buenas tardes ¿Cómo está usted ahora? Hoy domingo, domingo 15 de mayo Una servidora Betty Tapia de Martín del Campo le da a usted la más cordial bienvenida a este su programa Platicando con Betty Gracias por sintonizarnos aquí en el 800 AM de su radio Cadena Baja California Una programación de Coinonia Media Trabajando para la Arquidiócesis de Tijuana Alzando la voz para evangelizar La radio de la Arquidiócesis de Tijuana Y la Arquidiócesis de Tijuana en su radio Y estamos transmitiendo en vivo desde la Parroquia de la Encarnación En Camino Verde En esta colonia que donde corre bastantito el aire Ya está lloviznando Está hoy nubladito aquí en nuestra ciudad de Tijuana Precisamente le damos las gracias a Julio Que está aquí en cabina También pues está dispuesto a recibir alguna llamada Que usted quiera hacer Para comunicarse Lo que usted quiera comentar o decir o adquirir Luego le voy a dar ahorita el teléfono de aquí de cabina Pero le damos gracias a Julio Porque pues siempre está aquí dispuesto trabajando Dando este tiempo de su persona Él está estudiando Pues dedicado aquí también a nuestro Señor Gracias porque nos pone estas canciones Tan hermosas como la que escuchamos el día de hoy Pues muy ad hoc a este gran día para nosotros los católicos La venida del Espíritu Santo Que va a ser parte del tema que vamos a tratar en este espacio Pero antes precisamente pues le invito a usted a que conmigo Pues nos encomendemos al Espíritu Santo Que ilumine esta hora Que sea él el que ponga las ideas y las palabras en mi boca Y también pues lo hacemos con una jacolatoria al Espíritu Santo Y con una oración a San José La oración a San José dice así Lo invito a que en la mente Pues la diga conmigo de corazón Oh bendito San José Patrono de la Iglesia Universal Bajo tu protección Pongo mi persona y a toda mi familia Y te pido me ayudes para santificarme cada día En el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios Acércame a María y con ella llévame a Jesús Haz que imitando tus virtudes Pueda en todo agradar a Dios y servir a mi prójimo Concédeme una vida santa y una buena muerte Para que contigo, con María y con todos mis seres queridos Llegue a poseer a Dios por toda la eternidad Amén Jesús, José y María Os doy el corazón y el alma mía Espíritu Santo Fuente de luz Ilumínanos Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía a tu Espíritu Creador Y renovarás la faz de la tierra Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos Con la luz del Espíritu Santo Haznos dóciles a sus inspiraciones Para gustar siempre del bien Y gozar de su consuelo Por Cristo nuestro Señor Amén Pues le damos las gracias a usted Que está escuchando Nos está sintonizando en este espacio Pero sobre todo porque es fiel escucha De esta radio católica que tanto necesita Pues de su ayuda Gracias por estar siempre al pendiente Del mensaje de la buena nueva Aprovechando estos medios En donde pues la radio es un medio Muy noble para llegar Hacia donde usted se encuentra Y sobre todo para llegar a las personas Que más lo necesitan Y que no pueden por ejemplo Acudir a la iglesia Escuchar la Santa Misa A través de estos De esta estación De Radio Católica De esta estación Coñonía Radio Que es la estación del arquidiócesis Pues llevamos la Santa Misa Y la comunión espiritual Hasta donde usted se encuentra Pero además pues todos los que estamos aquí Trabajando de todo corazón Por nuestro Señor Pedimos por usted Todo esto lo hacemos también Por la salvación de las almas Del prójimo y de uno mismo Pero somos una comunidad En las oraciones siempre se elevan Al Espíritu Santo Por todo el pueblo de Dios Y esta radio es precisamente Lo que hace Hacernos uno en la radio Que es la voz de nuestro Señor A través de estos micrófonos Y unirnos en comunidad Todos un pueblo de Dios Todos una iglesia Unidos Aunque no nos conozcamos personalmente Pero estamos identificados En espíritu Y hoy recordamos precisamente La venida Del Espíritu Santo Hoy domingo Domingo De Pentecostés Ya los que estuvimos En la Santa Misa Pudimos también Hacer la oración De la secuencia hermosa Que dice el sacerdote Y que nosotros seguimos En donde son oraciones Muy bellas A este espíritu Que nos deja Cristo Después de la resurrección Pero también ahora Es día del maestro Hoy día del maestro Le mando a usted Un abrazo Si es maestro Si se dedica A esta noble vocación A esta noble profesión Porque es una vocación El ser maestro No es un oficio Y un simple trabajo Es toda una vocación En donde tiene en sus manos Pues la formación La educación especializada Pero también una formación De la persona Del niño Del jovencito Del adulto Quien sea su alumno Pero es parte de su formación Y un maestro Puede hacer Puede dejar Grandes huellas En una persona Y el maestro Por excelencia Que tuvimos Pues fue Cristo Que vive Aún en nosotros Si tenemos Su palabra viva En la Santa Biblia Él es El maestro Por excelencia Como hay un programa Aquí de la hermana Rocío Pues divino Divino maestro Que el Padre nos envió Para dejarnos En ese hombre En ese gran hombre El modelo De cómo seguir al Padre Un gran modelo También San José A quien tuvimos ahora La oración para él Al iniciar este programa Pues San José también Es un gran ejemplo De maestro Un gran ejemplo En el silencio De humildad De obediencia al Padre De castidad De tantas virtudes Tenemos pues En la historia De la iglesia De nuestra religiosidad Muchos maestros Muchos modelos Que Dios Padre Nos manda Para poder seguirlo Con quien nos identifiquemos Para que aprendamos Aprendamos de todos Aún hasta la fecha Sigue mandándonos Manifestaciones de la Virgen Pero sigue mandándonos Modelos de maestro En personas Así como usted Y como yo Personas de carne y hueso Porque los santos Los santos Los mejores Los santos Pues pulcros Puros Pulcros de alma Puros Santos Por eso Porque tuvieron Una vida entregada A Dios Y alcanzaron La santidad Después de la vida Tal vez Claro Sí Porque pues Fueron humanos ¿Verdad? Pero lograron Tener pues Esa alma limpia Y llegar a Dios Como Dios Nos pide Esa es la santidad La perfección La pureza La limpieza De alma Sin mancha Para llegar a las bodas Con nuestro Señor Sin mancha alguna Y pues los más Más allegados A esto Pues fueron estos Santos Que nuestro Señor Nos envía Para decirnos Si se puede Y además Interceden por nosotros Les repito Ellos Tal vez La mayoría Pues Por lógica Como fueron humanos No alcanzaron Tal vez De todo eso No se puede saber Su santidad Y su perfección Aquí en la tierra Pero tal vez Un poquito De purgatorio Han de haber tenido Para ya estar En la presencia De Dios Bueno También vamos a hablar El día de hoy De la Virgen de Fátima Porque el pasado Viernes 13 de mayo Pues recordamos Las apariciones De Fátima De nuestra Virgencita Del Rosario En Fátima, Portugal Allá en lo alto De las colinas De esa colina De Cova de Iría En Portugal Y pues Estas apariciones Que son tantas Sugerencias Advertencias Recomendaciones Peticiones De la Virgencita Que ya no sabe Cómo hacerle Para que entendamos Nosotros Cómo estamos viviendo Y nos lo viene pidiendo Porque siguen vigentes Siguen vigentes Hasta la fecha Y así lo dijo Benedicto 16 En el 2010 Perdón En el 2010 Benedicto Así lo constató Que Las apariciones Los mensajes Los secretos Todo aquello Que fue revelado A estos tres Pastorcitos En Fátima Portugal A lo alto De esta colina Pues todo esto Sigue vigente Continúa Continúa Así es que Debemos hacer caso A estas advertencias Si queremos salvarnos Y si queremos Llevar Por otro curso Pues a la humanidad Porque la La estamos llevando A la destrucción Total Hay que hacerle caso Nuestra madre Está preocupada Por nosotros Pero además Que nos deja Hasta ahora Vigentes Estos secretos Estos mensajes De las De las visiones Que tuvieron Estos videntes Estos tres Pastorcitos Pues ya nada más Últimamente Nos dejó Nos dejó Lucía Que murió En el 2005 Ella dejó En un libro Todos sus escritos Ella dejó En un libro Todos sus escritos El libro Se llama Los llamamientos Del mensaje De Fátima Pero pues Han habido Otras manifestaciones De la virgen Lo que pasó En Garabandal España Lo que sigue Lo que pasó También Y sigue pasando En Međugorje Desde mil Novecientos Ochenta y tantos Ochenta y un Ochenta y dos ¿Verdad? De veinticuatro Veinticinco de junio Que fueron las dos primeras Apariciones De la virgen En Međugorje Antigua Yugoslavia Pues todo esto Es continuación De las advertencias Y de los mensajes De Fátima Bueno De todo esto Vamos a hablar Se nos va muy rápido El tiempo Gran día Para los católicos Hoy Hoy domingo De Pentecostés Recordamos Que Dios Envía a sus apóstoles El Espíritu Santo El Consolador Que Jesús Les había prometido Para quedarse Siempre con ellos Y con nosotros Y ayudarnos En el camino De la santificación Este pues Es el preámbulo A nuestro tema La venida Del Espíritu Santo Si usted gusta Hacer una llamada El teléfono El teléfono es El teléfono es del 608-3652 Y también estamos Por las redes sociales www.tjcatolico.com Por si gusta hacer un comentario Sobre este tema Ahorita recordé Darles la información Del teléfono Del teléfono Resucitó Como un buen amigo Que ha estado Ausente Por cierto tiempo Quiere reunirse Con los que ama Lo más pronto posible Vamos a ir A una pausa Y vamos a continuar Con este tema De la venida Del Espíritu Santo Después de un breve Comercial No se vaya Ahora hay mucho Que platicar con Betty No le cambies Después de esta breve pausa Estamos contigo Tu aportación Es muy importante Para continuar evangelizando Banco Formérica Número de cuenta 325013-788447 Hola soy el Padre Benigno Medrano Trabajando juntos Por la evangelización Ayúdenos a evangelizar Sea parte de esta obra Haz tu ofrenda Para que Coyonía Radio Pueda llegar A más lugares Y dar a conocer A Jesucristo Rey del Universo Estamos de regreso Coyonía Media Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Tena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Estamos de regreso Estamos platicando De la venida del Espíritu Santo El saludo Con que se presenta Cristo A los apóstoles Todos reunidos Es un saludo muy hermoso Y que nosotros Cada día Deberíamos de recordar Y este saludo Es la paz Sea con vosotros Pero no una paz De no peleas De no tener problemas Económicos De tener lo que uno quiere De tener una vida cómoda No Esta paz Es mucho más profunda Es una tranquilidad Que sosiega Completamente El alma La persona Totalmente Le da plena confianza Y fe En Dios Padre Y se olvida De todos los criterios Problemas Y preocupaciones Mundanas Si se ocupa Pero descansan Todas descansan En Dios Esta es la verdadera paz Pues que debería De prevalecer En nuestros corazones Y también De transmitirla A los demás Esta paz Es verdadera Caridad Y misericordia Esta era la fórmula Común Entre los judíos Y Cristo La repite dos veces Para disipar El temor Y la vergüenza Pues que tal vez Sentirían los discípulos Al ver de nuevo A Jesús Después De la pasión Jesús esperó El momento propicio Para comunicarles Los importantes Poderes Que les iba A confiar Es importante También el motivo Por el que Cristo Muestra a los apóstoles Su costado Y sus manos Que habían sido Atravesadas Por los clavos Y la lanza Pues porque seguramente Como había resucitado Su cuerpo Ya tendría Cualidades De cuerpo Glorioso Y tal vez Pues no lo iban A reconocer Fácilmente Después de saludar A sus discípulos Cristo Es cuando les infunde Al Espíritu Santo Diciéndoles Que al igual Que el Padre Lo ha enviado Él a su vez Los envía A perdonar Los pecados De los demás Pero ahí Donde estaban Reunidos Donde cuando llega Nuestro Señor Estaban los apóstoles Pero también Estaba María Y el Espíritu Santo Lo reciben Mucho más personas Que los doce apóstoles Y María Porque el Espíritu Santo Pues desde ese momento Es para todos Y estaban ahí reunidos Y que significa Que estaban ahí reunidos Pues que es la Iglesia Unida Una La Santa Iglesia Una Santa Católica Y Apostólica Desde entonces Es una Unión Comunidad Todos Unidos En Dios Padre Con las palabras A quienes Les perdonéis Los pecados Les serán perdonados Y a los que se los Retuvierais Les serán retenidos Cristo confiere A los apóstoles Y a sus sucesores Los sacerdotes El poder Para perdonar Los pecados Desde ese momento Es decir Ahí Pues es cuando Cristo instituye El sacramento De la confesión Ya antes Había dicho Nuestro Señor A sus apóstoles Quien a vosotros Oye A mí me oye Quien a vosotros Desprecia A mí me desprecia En conclusión Podemos decir Que los apóstoles Son enviados Por Cristo De la misma forma Que él Fue enviado Por Dios Padre Y del Espíritu Santo Pues en comunión Con el Padre Y con el Hijo Pero fue enviado Por Dios Padre Y vemos Como el Espíritu Santo Pues es el Espíritu Que da vida Todo aquel Aquella criatura Que no tiene Por ejemplo Nosotros que tenemos Alma espiritual Nosotros Sin el alma espiritual No tuviéramos vida Es lo que nos da La vida Y es espiritual Porque nos Comulga con Dios La espiritualidad Hace Esa diferencia En el alma Entre un vegetal Entre un animal Y entre un ser humano Hijo Hecho a imagen Y semejanza De Dios Porque el alma espiritual Es lo que nos hace Comunicar Y necesitar A nuestro Señor Es lo que nos da Pues La vida Completa Jesucristo Quiso Que el Espíritu Santo Interviniera De una manera Explícita Al dar estos Poderes especiales A los apóstoles Para dejar Bien claro Que la misión De perdonar Los pecados Mediante el Sacramento De la confesión Necesita De una asistencia Especial De la tercera persona De la Santísima Trinidad Asistencia Que el Espíritu Santo Puede dar Mediante sus dones O sus carismas Más al ratito Les voy a hablar Un poquito De esto De los dones Y carismas Pero la Trinidad Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Gran misterio Que nos da la vida Y nos da también La vida eterna En otro pasaje Del Evangelio De San Juan Nos dice Consumada la obra Que el Padre Confió al Hijo En la tierra Fue enviado El Espíritu Santo El día De Pentecostés Para que santificara A la Iglesia Y de esta forma Los que creen En Cristo Pudieran acercarse Al Padre En un mismo Espíritu En el momento Por ejemplo Que fuimos bautizados Que entramos A formar parte De la Gran familia De la Iglesia De Dios De la verdadera Pues fue Precisamente Por la gracia Del Espíritu Santo Y ahí se infundieron En nosotros En cada uno De nosotros Estos grandes regalos Que son las gracias Sacramentales Por el Espíritu Santo Igualmente Por ejemplo El Espíritu Santo Está en momentos Importantísimos En la historia Cristiana Por ejemplo En la Anunciación Desde la Anunciación La Encarnación La Natividad Hasta después De la Resurrección El Espíritu Santo Se queda con nosotros Y está en los principales momentos Porque pues Él es El que renueva todo El que hace todo nuevo El que cambia Y transforma Las vidas El corazón Y puede también Cambiar la humanidad Si cambiamos nosotros Eso es Lo que significa Que todo Se renovará Y todo Será creado Nuevamente Es decir Si nosotros Nos transformamos Por el poder Y la grande fuerza Del Espíritu Santo Con sus dones Sus gracias Y sus frutos Pues entonces Seremos parte De la transformación De la humanidad Que tanto precisamente Pues Nos pide esta Virgencita de Fátima De la cual vamos a hablar Más Más adelantito El Espíritu Que es santo Santifica a la iglesia Y habita en el alma De cada cristiano Difundiendo la gracia Y las virtudes Especialmente La virtud Pues Que con la humildad Pues son las Las grandes Las que coronan A Cristo Que es la caridad La humildad La caridad La misericordia Todas Todas Se hacen grandes En Cristo El Espíritu Santo Es como el alma De la iglesia La mantiene Siempre unida Y llena de vida Conduciéndola Por camino seguro A la glorificación En el cielo Por obra Del Espíritu Santo Fuimos También nosotros Creados Al momento De la concepción Se infunde Por este gran espíritu Nuestra vida A través del alma En el vientre De nuestra madre Y por también Gracias Del Espíritu Santo Voluntad Del Padre Misericordia Del Padre Pues también Podremos llegar A la vida eterna Y a salvar Nuestra alma El acontecimiento De la venida Del Espíritu Santo Sobre los apóstoles Que se llama Pentecostés Y que la iglesia Conmemora Hoy domingo Tiene muchísima importancia En el establecimiento Del reino de Cristo En el mundo Sin embargo La misión Del Espíritu Santo No terminó Ese día Sino que Jesucristo Lo sigue Enviando A todos Sus discípulos Por el bautismo Habitará En nuestra alma Siempre Que no estemos En pecado mortal Y volverá A venir siempre Que arrepentidos Pues de nuestras faltas De nuestros pecados Recobremos Esta gracia Por el sacramento De la reconciliación Este paráclito Pues siempre Intercediendo Por nosotros Consolador El momento De los momentos Más importantes Más hermosos Si dijera yo Es el más importante Que es el momento De la consagración Las dos liturgias Son importantes Tanto la liturgia De la palabra Porque la palabra Es vida Tanto la liturgia Eucarística Porque pues De ahí nos alimentamos Con el cuerpo Y la sangre de Cristo Y nos alimentamos Con el cuerpo Y la sangre De Cristo Gracias al momento Que se llama Epíclesis En donde el Espíritu Santo Transforma El vino En la sangre Y el pan En el cuerpo De Cristo Los efectos Los efectos Que produce En nuestra alma El Espíritu Santo Son los mismos Que produjo En los apóstoles A partir Del día De Pentecostés Y que llamamos Sus siete dones ¿Cuáles son Esos siete dones? Ciencia Fortaleza Fortaleza Consejo Sabiduría Entendimiento Piedad Y temor De Dios No todos Tenemos los mismos dones Cada quien Tiene uno O varios Y se destaca En uno O varios ¿Por qué? Porque así Lo quiso Cristo Igual que los santos Igual que los santos Como hablábamos De ellos Hace ratito Que los mandó Cristo Como modelo Para nuestra vida Y de intercesión Pues por eso fue Su intercesión Es gracias A estos dones Que bueno Ellos hicieron caso De trabajarlos Y ponerlos al servicio De los demás Porque nuestro Señor Así lo pidió Y ellos fueron obedientes Ellos pusieron Sus talentos Al servicio De Dios Y del prójimo Así también Nosotros debemos hacerlo ¿Qué dones tenemos Cada uno? ¿Los ponemos en práctica? ¿Los podemos Nos ponemos Al servicio De los demás? Esa es una pregunta Que nos tenemos Que responder Vamos Vamos a una pausa Y continuamos Ahora hay mucho Que platicar con Betty No le cambies Después de esta breve pausa Estamos contigo Tu aportación Es muy importante Para continuar evangelizando Banco Fornárica Sigamos platicando con Betty Ya estamos de regreso Colonía Media El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios Muévete en este lugar Estamos de regreso Que hermosa canción Hermosa canción Y estamos platicando De la venida del Espíritu Santo Y esta presencia pues Del Espíritu Santo En nuestras almas La necesitamos todos Todos Porque somos ignorantes De las cosas de Dios Porque somos débiles Y sentimos grandes dificultades Para practicar la virtud Porque necesitamos luz divina Que nos ilumine En nuestras vidas Necesitamos fortaleza Que nos ayude A hacer el bien Y trabajar sin descanso Por extender el reino De Cristo Y esto pues es A lo que nos debemos A Dios Padre Dar a conocer La buena nueva Ser mensajeros Ser discípulos Hablar con nuestra vida Como una oración Del testimonio Del amor de Cristo En nosotros Darlo a conocer A través De nuestros De nuestras virtudes Y pues Tan así Tan fácil Como el estilo De vida que llevamos Habla de ese amor Que vive en nosotros Por el Espíritu Santo En la lectura Que escuchamos Las personas Que ya asistimos A misa Es la primera lectura De los hechos De los apóstoles Hay algunos puntitos Importantes Pues este Nos habla esta lectura Precisamente pues De esta venida Del paráclito Sobre la primera Comunidad cristiana Y esta primera Comunidad cristiana Pues estaba reunida En torno a María Y los apóstoles Y hay algunos Importantes puntitos Que me gustaría Señalar En esta lectura De los hechos De los apóstoles Capítulo 2 Inicia una nueva Era En el mundo Termina la fase De la ley Y de la esclavitud Y principia La del espíritu Y la libertad Alrededor De 120 personas No solamente 12 Reciben la fuerza Creadora Del espíritu santo Y esto también Lo vemos En hechos En hechos Capítulo 1 Otro punto importante Sobre esta lectura Es el ruido Viento Y fuego Que acompañan El grande Evento Como manifestación Del poder Del poder De Dios En este mundo Y para significar Que el espíritu Penetra A todo Todo el universo La fuerza También Estruendosa Del espíritu Convoca A todos los pueblos Que están simbolizados En la lista De 13 naciones Para escuchar La palabra nueva Predicada Por los apóstoles Es importante Notar Que abrirse Al espíritu Ser inundados Por él Y abrirse A los hermanos Para anunciarles El evangelio De la muerte Y resurrección De Cristo Es la misma Cosa No se da Una sin la otra El pecado Hizo que los hombres No se entendieran Y se dividieran Como lo podemos Pues recordar En aquel episodio De la torre de Babel Donde hablaba Cada quien Su idioma La venida Del espíritu santo Que hace Pues permite Que todos los pueblos Se entiendan Y se reconozcan Como hermanos Y cuál es El nuevo lenguaje El amor El amor Es el nuevo lenguaje Sin embargo El espíritu santo Les permite Tener el don De lenguas Para que puedan Comunicarse Humanamente Verbalmente Pero Sin entenderse En muchas ocasiones Desde ese momento De la evangelización De salir a misionar La buena nueva Estos primeros apóstoles Con la mirada Con el corazón Lo que transmitían Podían darse Entender Y identificarse Que es lo que Pretendían En la transformación De esta persona También Pues podemos Este capítulo También nos puede Recordar Decir Que todos los creyentes Vivían unidos Y compartían Todo Cuanto Tenían Esto es una Gran cualidad Que observamos También En este pasaje Notamos Que es característico De la vivencia Cristiana Este doble Movimiento Vital Y a qué me refiero Con doble Movimiento Vital Uno centrífugo Y otro centrípeto ¿Qué significa esto? Bueno Centrífugo Es salir A anunciar La buena nueva Salir Ellos estaban Reunidos En comunidad Se les manifiesta Con lenguas de fuego El Espíritu Santo Se llenan De las gracias Dones y carismas Esas herramientas Que les dan Habilidades Fuerza Y fortaleza Y salen Con esa valentía Hablar Salen 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 A todo El mundo Esa es Eso es El movimiento Vital Llamado Centrífugo Y centrípeto Pues es Unión Entre los cristianos Esa unión Ese común Denominador Que es la esencia Con la trinidad Claro Todo esto Con el espíritu Que da la fuerza La unión Y la fortaleza El espíritu santo También 50 días Después de la pascua Es importante Hacer el recordatorio O la mención De que estos 50 días Después de la pascua Pues los judíos Celebraban La constitución Del pueblo En el Sinaí En el monte Sinaí Donde se promulgó Pues esa ley Mosaica Ahora El nuevo Israel Porque ya es nuevo Israel Con la nueva ley del amor Pues nace Constituido Por la ley interior Del amor verdadero Que es el espíritu santo Y este es el significado De la fiesta De Pentecostés Que hoy celebramos Los cristianos Hay también Otras manifestaciones Como es el valor La valentía Que da el espíritu santo Para salir A anunciar La palabra de Dios Fueron los primeros Misioneros Ahí empieza La itinerancia De la buena nueva Fueron los primeros Misioneros Y hay otros Otros textos Pues en donde también Pues hay otras manifestaciones Del espíritu santo Pero vamos a recordar Lo que el concilio Vaticano segundo Nos hace referencia A la actividad Del espíritu santo En los cristianos El documento De Lumen Gentium O Lumen Gentium Que dice así A la letra Además El mismo espíritu santo No solo santifica Y dirige Al pueblo de Dios Mediante los sacramentos Y los ministerios Y le adorna Con virtudes Sino que también Distribuye Gracias especiales Entre fieles De cualquier condición Distribuyendo a cada uno Según quiere Sus dones Con los que les hace Aptos y prontos Para ejercer Las diversas obras Y deberes Que sean útiles Para la renovación Y mayor edificación De la iglesia Es decir Para el bien De su alma Y el bien Y el bienestar De las almas Del prójimo Es decir Somos Una comunidad Una familia En donde tenemos Que ver también Por el alma De los demás Unidos en Cristo La palabra carisma ¿De dónde viene? Viene del griego Carisma con K Que significa Don gratuito Un regalo Se usa para designar Esos dones Del espíritu santo En el catecismo De los niños Pues solamente Vienen cierta cantidad De dones Pero en realidad Pues hay una infinidad De cantidad de dones Hay que notar Que los carismas Son dados Con miras Siempre al bien común Todos juntos Pues van a Concurrir A la unidad De la iglesia Tienen que procurar La unidad De la iglesia Que es el cuerpo De Cristo Así como todos Los miembros Concurren al bien Del cuerpo humano Cada uno Según su función Quien no pone Al servicio De los demás Los dones recibidos Está viviendo Como aquel Que habiendo recibido Gratis algunas cosas Para repartirlas Pues se queda Con ellas Quien no pone Al servicio común Sus carismas Se arriesga A perderlos Y lo peor Es que Pues se arriesga A perder su alma Que eso es lo más importante Los frutos Del Espíritu Santo ¿Qué son? Los frutos Son esas perfecciones Que forma En nosotros El Espíritu Santo Como primicias De la vida eterna Una adelantadita Pero también es Como una consecuencia Es como decirlo así Como consecuencia De un regalo De practicar Los dones En servicio a Dios Y a los demás Pues también Dios Nos facilita La existencia Dándonos Los frutos De alguna manera Así entenderlo ¿Por qué? Porque miren Los frutos Del Espíritu Santo Son doce Según la tradición De la iglesia Caridad Gozo Paz Paciencia Mansedumbre Bondad Fe Modestia Templanza Castidad Longanimidad Que es esa perseverancia De permanecer De estar en Cristo Y la benignidad La dulzura De nuestra alma La ternura Pues con que Vemos a Cristo En nuestro prójimo Pues estos son También consecuencias Regalos De regalos Pudiéramos decir De alguna manera Vamos a dejar aquí Pues el tema Interminable Porque es Ilimitado Infinito Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Tiene libros Que son Que dijera yo Libros tratados Que dijera de tratados Es un misterio Si es un misterio Ya se imaginará Lo que se ha escrito Y lo que aún está Por escribirse Y aquello Que ignoramos Precisamente Porque el Espíritu Santo Es parte de la Trinidad El gran misterio El gran misterio Que nos será revelado Esa gran verdad Que nos espera En la vida eterna La Virgen de Fátima El 13 de mayo Pasado viernes Recordamos Las apariciones De la Virgen de Fátima Y aquí Las vamos a ver No para infundir miedo Sino Para entender Pues este don Del Espíritu Santo Que es el temor De Dios Es el temor De no amar A Dios Que es lo que le Preocupa a la Virgen No están Hijitos míos Siendo obedientes Están llevando Una vida Pecaminosa No han entendido Cómo se debe De vivir Y estoy preocupado Por ustedes Porque les Viene catástrofes Y eso es Lo que nos dijo En sus apariciones En sus manifestaciones Esta Virgencita De Fátima Virgen del Rosario Que comenzó Sus apariciones Aquel 13 de mayo De 1917 Bajo un contexto Pues de la Primera Guerra Mundial Que comenzó En el 14 ¿No? El 14 al 17 Fue la Primera Guerra Mundial Y pues que se cocinaba La ideología totalitaria Del comunismo En Moscú Eso era la preocupación De la Virgen Vamos a hablar un poquito De esto Después de una pausa Ahora hay mucho Que platicar con Betty No le cambies Después de esta breve pausa Estamos contigo Sigamos platicando con Betty Ya estamos de regreso Con Nonia Media Estamos de regreso Vamos les decía Vamos a platicar un poquito De las apariciones De la Virgen de Fátima Y estábamos hablando Un poquito del contexto Esto en 1917 Recuerden que ya se estaba Llevando a cabo Organizando pues La entrada de esta ideología Totalitaria del comunismo En Moscú ¿Verdad? De toda esta revolución Bolchevique en Rusia Una revolución anticristiana Una persecución terrible Cristiana Todo esto pues Todo esto pues Por el comunismo Ateo Se creen que Millones de personas Murieron 120 millones De cristianos 120 millones De cristianos Asesinados Tan solo Tan solo Tan solo por datos De registro de datos Un millón y medio Fue en el holocausto Se creen que fueron más Pero registrados Por nombre Un millón y medio Todo esto pues La Virgen Si trató De evitarlo Con estas apariciones Desde el 13 de mayo De 1917 Se apareció En seis ocasiones La Virgen A tres pastorcitos Pero antes La introdujo El ángel de la paz El ángel de Portugal Y con Les dijo una oración A estos pastorcitos Y con esta oración También El ángel Pues se anunció Como el ángel de la paz El ángel de Portugal Y esta oración La han de recordar Es una ejaculatoria La han de recordar Ustedes Yo creo Espero Señor Yo creo Espero Te adoro Y te amo Te pido perdón Por todos aquellos Que no creen No esperan No te adoran Y no te aman Y esta fue la oración Que el ángel Les enseñó A estos tres pastorcitos Y que ellos repitieron También después ¿Verdad? Junto con el rosario Que les pediría La Virgen Estos tres pastorcitos Francisco, Jacinta y Lucía Francisco y Jacinta Eran hermanos Su apellido era Marto Jacinta Cuando Cuando fue la aparición Se le Tenía a ella Siete años Ella murió A los diez años Solamente tres años Después De la De la aparición De la Virgen Y Francisco Tenía nueve años Francisco Marto Cuando se le apareció La Virgen Y murió A los diez años Dos añitos A los once años Perdón Dos añitos Después de la De la aparición De la Virgen Lucía Sabemos que tenía Diez años Ella murió A los noventa y ocho Años de edad En el dos mil Dos mil cinco Jacinto Y Francisco Y Jacinta Fueron beatificados En el dos mil Y este Hay una Hay una anécdota curiosa Me acordé ahorita De Francisco Que después Se los voy a comentar Bueno Entonces Los niños Los niños Estos tres pastorcitos Frente a la Virgencita Frente a esta señora Que no sabían Que era la Virgen Primero Le preguntaron ¿De dónde es su merced? La señora les respondió Mi patria es el cielo ¿Y qué desea de nosotros? Vengo a pedirles Que vengan El trece de cada mes A mediodía En octubre Les diré quién soy Y qué quiero ¿Y nosotros también iremos al cielo? Preguntaron los niños La Virgen les contestó Lucía y Jacinta Sí Francisco Tendrá que rezar Muchos rosarios La Santísima Virgen Les preguntó ¿Quieren ofrecerse al Señor? Aceptar con generosidad Y recibir los sufrimientos Que les lleguen Ofreciéndolo todo En desagravio Por las ofensas Que se hacen A nuestro Señor Y ellos aceptaron Con un gesto De amable alegría Le dijeron a la Virgen Les dijo la Virgen Tendrán ocasión De padecer Y sufrir Pero la gracia De Dios Los fortalecerá Y asistirá Otra aparición La segunda El trece de junio De ese mismo año La Virgen Les dijo Deben rezar el rosario Y aprender a leer Lucía Le pidió La curación De un enfermo María la Virgen Le dice Que se convirtiera Primero Este enfermito Y que al año siguiente Iba a recuperar La salud Lucía La mayor Le suplica Señora ¿Quiere llevarnos A los tres al cielo? Y la Virgen Contesta Sí Francisco Y Jacinta Irán muy pronto Pero tú te quedarás Aquí porque Dios Quiere valerse de ti Para hacerme amar Y conocer Él quiere propagar Por el mundo La devoción Al inmaculado Corazón de María ¿Y voy a quedarme Solita en este mundo? Dijo Lucía No hijita Le contesta La Virgen Sufres mucho Pero no te desanimes Que yo no te voy A abandonar Mi corazón Será tu refugio Y yo seré El camino Que te conduzca Dios La tercera aparición El trece de julio Del diecisiete Ese mismo año Ya hay unas cuatro mil Personas En ese lugar Esperando Nuestra Señora Les dice A los videntes Es necesario Rezar el rosario Para que se termine La guerra Con la oración A la Virgen Se puede obtener La paz Esa guerra Pues se estaba Se refería A la Primera Guerra Mundial Cuando sufran Algo Les dice la Virgen Digan esta oración Oh Jesús Es por tu amor Y por la conversión De los pecadores La Virgen Abrió sus manos Y un haz de luz Penetró en la tierra Y apareció Un enorme Horno Lleno de fuego Y en él Muchas personas Semejantes Abrazas encendidas Que levantadas Hacia lo alto Por las llamas Volvían a caer Gritando Entre lamentos De dolor Dieron un grito De susto Voltearon a ver A la Virgen Y ella les dijo ¿Han visto ¿Han visto el infierno Donde van a caer Tantos pecadores? Para salvarlos El Señor Quiere establecer En el mundo La devoción Al corazón Inmaculado De María Si se reza Y se hace Penitencia Muchas almas Se salvarán Y vendrá La paz Pero si no se reza Y se deja De pecar tanto Vendrá otra guerra Peor que esta Y el castigo Del mundo Por sus pecados Será esta Gran guerra La escasez De los alimentos Y la persecución A la Santa Iglesia Y al Santo Padre Vengo a pedir La consagración Del mundo Al corazón De María Y la comunión De los primeros Sábados En desagravio Y reparación De tantos pecados Aquí también Hace alusión Que después Les va a pedir Lo que sabemos Que fue la consagración De Rusia Dice la Virgen Si se acepta Lo que yo pido Rusia se convertirá Y vendrá la paz Pero si no Una propaganda Impía Difundirá por el mundo Sus errores Habrá guerras Y persecuciones A la Santa Iglesia Muchos buenos Serán martirizados Y el Santo Padre Tendrá que sufrir Muchísimo Varias naciones Quedarán aniquiladas Pero al fin Mi corazón inmaculado Triunfará Y añadió Nuestra Señora Cuando recen El Rosario Después de cada misterio Digan Oh Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu misericordia La cuarta aparición Fue en agosto Y esta no fue El día 13 Porque el alcalde Del pueblito Los tenía prisioneros Para obligarlos A negar Las apariciones De la Virgen Pero la aparición Si se dio Y fue un día después Y la Virgen Les dijo Recen Recen mucho Hijitos Y hagan sacrificio Por los pecadores Tienen que recordar Que muchas almas Se condenan Y no se salvan Porque no hay quien Rece Y haga sacrificios Por ellas El Papa Pío XII Decía Que esta era la frase Que más le impresionaba De la Virgen Y exclamaba Misterio tremendo Que la salvación De muchas almas Dependan De las oraciones Y sacrificios Que se hagan Por los pecadores Desde esa aparición Los tres Se dedicaron A ofrecer Todos los sacrificios Posibles Por la salvación De los pecadores Aquí cabe recordar Que en el 17 Aún estaba Pío 11 La quinta aparición Fue el 13 de septiembre Ya hay Ya hay En ese entonces Ya había en ese lugar Esperando 12 mil personas La señora pide Seguir rezando El rosario Y anuncia El fin de la guerra Lucía le pide Por varios enfermos Pero ella les dice Que algunos Se van a aliviar Y otros no Porque necesitan La enfermedad Para sanar su alma Y una sexta Y última aparición Es la importante Que es la que ocurre El 13 de octubre De 1917 Y en este día Ya había 70 mil personas La aparición Este La aparición De la Virgen Dice a los tres Pastorcitos Yo soy la Virgen Del rosario Deseo que en este sitio Me construyan un templo Y recen diariamente El santo rosario Lucía les dice Los nombres De muchas personas Que también Nuevamente Desean milagros Y obtener La salud Pero la Virgen Les dice Que no Que bueno Que estos favores Tal vez Se hagan Como ellos lo piden Y tal vez Pues sean reemplazados Por algo mejor Y tomando un aire De tristeza La Virgen Les dice Que no ofendan Más a Dios Que ya está Muy ofendido Lucía afirma De todas las frases Oídas en Fátima Esta fue La que más Le impresionó La Santísima Virgen Antes de despedirse Señaló con sus manos Hacia el sol Y entonces Los 70 mil espectadores Pues presenciaron Un milagro conmovedor En donde fue La danza del sol Que tanto recordamos Y después Se vio un espectáculo De colores Y de luces El sol Parecía que bajaba A la tierra Y la gente Se asustó Y se convirtió Por el temor De que fuera El fin del mundo Pues esta historia Bueno todo esto Sobrenatural Duró como 10 minutos Pero pues no hubo Registro Científico De todo esto Porque fue Totalmente Un milagro Y toda esta historia No termina Los secretos Pues no han sido Totalmente Revelados Como la Virgen Lo pidió Vamos en otra ocasión A terminar De platicar Pues este suceso Por lo pronto Pues yo le pido A usted Que no se le olvide De rezar el rosario Por la conversión De los pecadores Y de la humanidad Y también Que le pedamos Al Espíritu Santo Dulce Huespe del alma Y consolador Pues que nos acompañe En nuestra vida Le doy las gracias Por haberme acompañado Soy Betty Martín del Campo Que tenga muy bonita tarde Y que Dios lo bendiga Platicando con Betty Fue una producción exclusiva De Coinonía Media No dejes de sintonizarnos El próximo programa Platicando con Betty Conversaciones que edifican Gracias por su compañía Estás escuchando Coinonía Media No le cambies Enseguida volvemos Mis manos fueron clavadas Fui coronada